Hola a todos, soy Stacy y hoy como pueden ver estoy acompañada por mi prima Dariani Hola Se me ocurrió la idea de grabar este video y yo rápido le texteé Mira, ¿quiere hacer este video? Y ella me dijo que sí y ella siempre me dice que sí So, por eso siempre la tengo aquí en mi video ¿De qué trata el video de hoy? Bueno, vamos a tener dos comidas que solas saben ricas Pero que hay personas que dicen que combinadas saben mejor ¿Qué tú crees de eso? Hay que probarlo Combinaciones de comidas raras Así que vamos a comenzar Y la primera combinación que tenemos es pickles con peanut butter ¿Sabrá bueno? No sé, hay que probarlo Yo pienso que sí va a saber bueno Porque las dos cosas me gustan separadas So, puede que sí ¿Y a ti? Yo creo que sí Pero no sé Ok, una, dos y tres ¿Sabes? La segunda combinación que tenemos es popcorn con mustard Y esto me lo enseñó mi papá Y yo siempre que voy al cine lo hago Ustedes saben los hot dogs que allí venden Los sobrecitos que trae de mostaza Pues yo siempre compro popcorn y cojo uno de esos Me lo llevo y me lo como Así que esta me hago Y ahora tenemos melón con Oreo Eso yo estoy asustada porque en realidad Sabe muy dulce Pero no sabe mal En realidad No sabe mal Pero no es algo que yo Ay, quiero melón con Oreo Qué rico ¿Ya? Sí, y yo Ahora vamos a probar Nutella con Dorito Ella dice que ya ella lo ha probado ¿Sabes qué? Porque sabe bueno ¿Pero mío? Ahí fue ¿Qué? ¿Dónde? ¿Tres? Sabe buenísimo No sabe malo No me encanta pero Sabe bueno Como que La Nutella le quita el sabor Del Dorito ¿El qué? Ahí está Acabamos de echarle Ketchup A los Chivos ¿Ok? No lo intenten Esto sí que va a dar asco ¿Hay que uno mucho? No, yo voy a coger Chivo Ahí está ¿No? ¿No lo tiene? Sí, tengo ahí ¿No? Ay, que hay Que tengo mucho miedo No, no lo intenten Sabe malísimo Es que cuando sabes Que es ketchup Lo que le estás echando Nada más de escucharlo Suena horrible Sabe horrible A mí no me gusta el tomate A verdad De momento me dieron como Ganas de vomitar Sí Pero después El saborcito se pone como Más dulce Sí En el pastel sabe bueno Pero en el cereal No pues Fue súper divertido Grabar este video Y la pasamos súper bien Pero antes de despedirnos Tengo que preguntarte Dariany ¿Cuál fue Tu combinación rara Favorita? La primera Pickles Esa es mi favorita también De verdad Sabe riquísimo Y la de los popcorns Sí Esa se las recomiendo Al 100 y la de Pickles So intentenlo en su casa Les va a encantar Pero yo quiero Que ustedes En los comentarios Nos dejen saber Cuáles otras combinaciones Favoritas Así de ustedes Raras Tienen So nosotras queremos Probar más Así que Comenten Comenten Les quería acordar Que ya Subí el video Del giveaway Y ya pueden entrar Y participar Siguiendo obviamente Todas las reglas Y les dejaré el video Por aquí O por allá No sé en dónde está Y ya Esto es todo por hoy Hasta la próxima Besos Chao